¡Oh! Ya están aquí. ¿Listos para trabajar? ¡Comencemos! Hola chicos, soy la profe Jenny, de nuevo en Otro Día Más. Hoy es jueves 23 de abril. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro floppy, pero también vamos a hacer actividades de conteo. Es decir, vamos a estar contando y vamos a utilizar diversos materiales. Lo que vas a necesitar a continuación, pon atención, es tu libro floppy, un lápiz, crayolas, ya aquí tengo bastantes. Pero si no tienes crayolas puedes usar plumones, puedes usar lápices, puedes usar lápices de colores, lo que tengas de la mano. Y, muy importante, independientemente de las actividades que hagamos de floppy, vamos a utilizar también hojas blancas. Pueden ser recicladas, puede ser algún cuaderno que tengas en tu casa, no necesariamente un caderno nuevo y especial. Simplemente ocupas unas hojas libres porque vamos a anotar diversos números. Y vamos a comenzar. Fíjate bien lo que vamos a hacer primero. Vamos a contar del 1 al 20. Y yo voy a contar con ustedes. Yo voy a aplaudir cuando diga el número, pero ustedes en su casita van a saltar y van a aplaudir. ¿Ok? Vamos a empezar. 1, salta así, aplaudiste. Lo haremos de nuevo. ¿Ok? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, me fui muy rápido. Va de nuevo. Acuérdate, salto y aplaudo. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 14, 18, 19. Muy bien. Ya calentamos el cuerpo y estamos listos para hacer las matemáticas. El primer juego que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya tienes preparada tu hoja y tus lápices de colores? Si es así, empezamos. Yo aquí tengo un dado. Voy a lanzar el dado. Y el número que salga es el número que tú vas a anotar en tu hoja. ¿Ok? Yo te voy a enseñar los puntitos. Tú en tu casita vas a contar y vas a anotar el número que te salió. ¿Listos? Vamos a empezar. Ok, nos salió el número. ¿Me estás contando? ¿Qué número salió? Bueno, el número 3. ¿Ya lo anotaste? Ok. El que sigue. Atento. Cuenta. ¿Qué número nos salió? ¿Qué número? Muy bien. El número 6. El que sigue. ¿Qué número nos salió? Tienes razón. Nos volvió a salir el número 6. Va de nuevo. Otra vez 6. Otra vez 6. Ups. Un número muy facilito. Uno. Va de nuevo. El que sigue. El que sigue. Que no salga 6. Que no salga 6. Ups. Número 2. No, 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 no. Tres. Ok. Atentos. Este es el último número que voy a lanzar. ¿Listas? Se cae al lado. Otros. Está muy fácil. Número... Cuatro. Ok. ¿Anotaste todos los números que nos salieron? ¡Perfecto! Ahora pasaremos a la siguiente actividad. ¡Oh, oh! Pero se me olvidó. ¿Anotaste todos los números que te salieron? Ok. Abajito de cada número vas a dibujar la cantidad. Es decir, si nos salió el número tres en el dado y pusiste el número tres, vas a dibujar tres bolitas. O vas a dibujar tres palitos. O vas a dibujar tres manzanitas. Ponle pausa al video. Mientras yo te espero aquí. ¿Listo? ¡Ya quiero ver esos trabajos! ¡Nos estamos divirtiendo mucho! Ok. La siguiente actividad es muy sencilla. Tengo varias tarjetas con varios números aquí. Yo te voy a enseñar una tarjeta. Y tú en casita tienes que decir el número que está escrito en la tarjeta. Si te equivocas, no pasa nada. Y si lo dices bien, ¡increíble! Ok. Yo enseño el número, acuérdate. Yo enseño el número y tú tienes que repetir la cantidad en tu casita. ¿Ok? Quiero videos de esto, ¿eh? Quiero ver los trabajos. Empezamos. ¡Corre y vuela con el número! ¡Excelente! Es el número ocho. Ok. El número que sigue... Es el número... ¡Muy bien! Si dijiste diez, no está bien. Muy bien. Vamos con el número... No veo, no veo, no veo. Me quito los lentes. Y no veo. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. ¿No veo? ¿No veo sin lentes? ¡Cinco! Esta vez, este juego es un poquito diferente. Cuando yo te muestre esta tarjeta, va a aparecer un número en la pantalla. Fíjate bien. Si te sale el número... Uno, tú tienes que decir qué número es. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. El número que salga es el número que tú tienes que pronunciar. ¿Sale y vale? Pueden ser números del uno al veinticinco. Así que pon mucha atención. Empezamos. El primer número que necesito que me digas en voz alta es el número... ¡Muy bien! Empezamos con un número... Fácil. El número que sigue es el número... ¡Excelente! Ok. El número que te voy a mostrar a continuación es el número... ¡Dos mil quinientos treinta y dos! Ah, no, ¿verdad? Era el número dos. ¡Excelente, chicos! ¡Excelente! Es un repaso muy pequeñito, pero cuando termine la clase, tú puedes seguir repasando los números, puedes seguir contando los objetos de tu casa, a lo mejor puedes contar el número de puertas que hay en tu casa, el número de ventanas, el número de tapetes, el número de personas que viven en tu casa. Y así vamos a ejercitar la mente y vamos a seguir aprendiendo. Después de estos dos pequeños juegos, te voy a dar dos juegos que tú puedes hacer en casa. Con diverso material, yo aquí tengo piezas y tengo palitos, vas a hacer lo siguiente. Te tiene que ayudar mamá o papá. Vas a colocar muchas piezas en la mesa. En la mesa, en el tapete, en tu cama, donde tú te sientas más cómodo. Y le vas a pedir a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu abuelito, que te diga un número. ¿Ok? Por ejemplo, número cinco. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y mamá o papá tiene que revisar. ¿Ok? Entre más veces aciertes, pues ganas el juego. La siguiente actividad que vamos a realizar, puede ser con frijolitos, puede ser con pasta, puede ser con algún cereal que tengan, que sea como de granito. Yo estoy segura que tienen en casa. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a agarrar lo que quepa en tu mano, trata de no agarrar tanto. No agarres un kilo, ¿eh? Entonces, vas a agarrar un puñito y lo vas a poner en la mesa. Todo lo que tu mano logra alcanzar es lo que vas a contar. Cuando termines, le dices a papá o mamá el resultado que te salió y ellos van a checar si lo dijiste bien. Ya que trabajamos y contamos con estos ejercicios, vamos a pasar a realizar la ficha floppy. Fíjate bien lo que vamos a realizar ahorita. Vamos a abrir tu libro floppy en la página 5. Aquí arriba tienes diversos números y diversos objetos. Si no tienes el libro floppy, no te preocupes. En una hoja en blanco, o en la misma hoja que estábamos ocupando, al reverso vas a anotar los siguientes números. 5, 6, 7 y 8. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar 5 objetos, después 6 objetos, después 7 objetos y al final 8 objetos. Cuando termines, hay que trazar el número varias veces. Para los que sí tengan su libro floppy, van a hacer lo siguiente. Realizaremos el trazo de cada número y dependiendo de la cantidad, es el número de objetos que vamos a tener que encerrar. ¡Y listo! Cuando termines de agrupar los objetos, encerrarlos y escribir los números, habrás terminado la actividad de floppy. Espero que esta actividad te haya gustado mucho. Me dio mucho gusto volverlos a ver. Recuerden de comentar aquí abajito del video qué es lo que más les gustó de la clase o qué les gustaría hacer más adelante. Mandenme fotitos o videos de todo lo que están haciendo aquí conmigo. Me encanta verlos todos los días. Les mando muchos besitos y nos estamos viendo pronto. ¡Adiós!